¡Buen día, grupo! ¡Excelente jueves! ¿Es mi día favorito de la semana, sabían? Sí, es mi día favorito de la semana. Digo, dato cultural, ¿no? Oigan, pues nada, yo soy Alidías de la Vega y este es su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes de México y el mundo. También me gustan los viejos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, clavado en la que será la actividad favorita de sus últimos meses, o sea, en el gobierno, volvió a ningunear a Claudia Sheinbaum, más que vato que no sube foto de su novia a Instagram. Luego, por cuidarte, amor, son bien raros en Internet. ¡Sáquese, perro! Revísale los chats, amiga, te lo firmo. Y es que a pesar del nerviosismo en los mercados, el presidente afirmó nuevamente que su gobierno no retrocederá en la reforma del poder judicial. Y que ni le pregunten qué va a pasar en el gobierno de Sheinbaum, porque ¿cuál gobierno de Sheinbaum? Ahí dice 4T y esa es marca registrada, papitos. le envían la letra chiquita antes de votar. Aunque aseguró estar abierto a cambios a su iniciativa, consideró esencial que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo del pueblo. O sea que está dispuesto a que le cambien la portada y que le pongan unas tampitas de Pokémon. Pero cambiarle el sentido, ni madres. Durante su conferencia mañanera explicó que la reforma es parte de su lucha contra la corrupción, de esa que hasta en su casa perdió. Pero si todo se alinea ni Claudia deja de estar opinando, seguro que se arma. Ahora, López Obrador criticó a quienes señalan que el aumento del peso y la caída de la bolsa hará que desista de la reforma porque, ay si no, ahora rejulta que les importa estabilidad del pejo. Entonces, ¿por qué votaron por nosotros, Meco? Y afirmó que limpiar el Poder Judicial traerá beneficios a largo plazo, como por ejemplo, una ley que le permita reelegirse en el 2030 y poder tener varias esposas. Ya saben, cosas que importan. El mandatario celebró la disposición de jueces y magistrados para participar en el diálogo que los está obligando a tener, pero les recuerdo que si se aprueba la reforma deberán someterse al escrutinio público, pedirle perdón personalmente y contarle un secreto bien cochino de Norma Piña para que Saldívar pueda vengarse. El tabasqueño también informó que enviará al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para establecer una pensión para mujeres de entre 60 y 64 años propuesta por Claudia Sheinbaum durante su campaña, cosa que le permitirá, uno, llevarse el crédito y, dos, mamacer a gusto con las viejitas que bailan danzón en el kiosco morisco. Cuando ella entre, a más tardar en principios del año próximo, ya empieza este programa. Continúa el programa de apoyo a adultos mayores porque también ya es un derecho. Sobre la volatilidad financiera surgida tras el triunfo de Morena, Claudia Sheinbaum consideró que se trata de momentos especiales. Oigan, no, desde hace mucho se sabe que no se les dice especiales ni a los de la 4T, se les dice personas en situación de Atolini. También dijo que los cambios financieros se van a ajustar en su momento. No desesperen, hay que dejar libre al peso y si regresa, era nuestro. Si no, manden más remesas también ustedes. ¿De dónde creen que va a salir dinero acá? ¿De Ricardo Salinas? Además, confirmó que Morena se encargará de realizar una encuesta a nivel nacional para saber qué opina la ciudadanía sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Y aquí en el Daily Diario le adelantamos el resultado. Ganó el sí. Pero sí a qué, a lo que sea. No, pero no estamos planteando una consulta. Yo ayer dije, sería muy bueno saber cuál es la opinión de la ciudadanía. Con una encuesta. Que nos diga qué piensa la ciudadanía del Poder Judicial, de los jueces. ¿Cuál es su experiencia, si es que han tenido alguna? Con un juez. Aún con la baba del presidente escurriéndole por la mejilla tras el beso que éste le plantó en la puerta de Palacio, la ex jefa de gobierno negó cualquier distanciamiento con López Obrador. De que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta. Ahora sí que, ¿de dónde? Si somos parte del mismo proyecto. Y por eso votó el pueblo de México. En el Congreso, legisladores de Morena, haciendo coro de lo que dijo Papi Andrés, ofrecieron ampliar el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, pero sin cambiar la propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Es decir, ofrecieron explicar por qué ellos están bien y por qué todos los panistas son gays de closet. El coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, confirmó que el plan es realizar los foros, aprobar el dictamen en agosto y discutir la reforma en septiembre. Y ya si Sheinbaum tiene otra postura, pues que le indique en octubre cuando entre de momento, no se puede. Poros en modalidad nacional y regional, en los que se aborden los temas centrales de la reforma en materia judicial, como son los mecanismos democráticos de elección de jueces, magistrados y ministros, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reformas a la organización del Poder Judicial. En más del tema, la administración del presidente Joe Biden indicó que la reforma al sistema judicial en México necesita respetar las disposiciones de protección a la inversión extranjera. O sea, no es de huevo, pero si les gustan las fronteras así como están, pues deberían. El subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, enfatizó que cualquier cambio en el régimen legal mexicano debe respetar el T-MEC, que la transparencia judicial es crucial para todos los inversionistas y que, por favor, se acuerden que México no se manda solo, que para independizarse primero hay que dejar de depender de las remesas, clauchís. O si quieres, intenta mandando trabajadores a Belice a ver cuánta lana te mandan de allá, que ni usan una moneda con hombre decente. ¿Qué sales, mamen? Eso es un Pokémon, güey. En otros asuntos, Margo Cortés, líder nacional del PAN, confirmó su desacuerdo con la felicitación de Xochitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. Pues yo no estoy de acuerdo con que tengas caga delfo doméstico, pero ni digo nada, respondió Xochitl. En entrevista, Cortés dijo que pidió al hidalguense que reconociera y no felicitar a Claudia por su triunfo, ya que consideraba indigno felicitar a alguien en esas circunstancias. Marquito, indigno es que tu candidata tenga que salir a felicitar a alguien, más cuando tú festejaste su disquetriunfo dos horas antes. Es como ir a la boda de tu ex vestida de blanco, papito. Mejor duérmete ya. Además, descartó dejar la dirigencia del PAN antes de lo previsto, indicando que el proceso de renovación de la dirigencia comenzará en octubre y él respeta mucho los procesos democráticos, los reglamentos del partido y el préstamo que tiene con Coppel al que todavía le quedan unos meses. Por su parte, Xochitl Gálvez, ex candidata presidencial de ¡Fuerza! Y corazón por México. Dijo estar reconciliada con su derrota. Pues ya qué, mamacita, pues sí. En entrevista con Carlos Loret, relató cómo vivió el proceso electoral y acusó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, por filtrar los resultados del PREP a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Además, denunció que Marco Cortés le gritó por felicitar a Sheinbaum tras su triunfo, cuando después de escuchar los resultados del conteo rápido, decidió llamarla para reconocer su victoria, un gesto que considera ético y necesario en una democracia. Sin embargo, al enterarse de la llamada, Cortés se enojó y demandó a Galvez eliminar la felicitación de su discurso oficial, lo que generó una fuerte discusión. En más noticias, el gobierno federal informó sobre el hallazgo de restos humanos en la mina pasta de conchos, donde 65 trabajadores fallecieron hace 18 años. O sea que los mineros escondían ahí cadáveres, dijo el mejor de los detectives asignado al caso. La secretaria de Gobernación y detective más guapa de este cochino país, Luisa María Alcalde, comunicó a las viudas y familiares de los mineros sobre la localización de estos restos a 146 metros de profundidad. Me puse nerviosa por hablar de Luisa, pero perdonen ahí en casita. Luisa, si de explorar se trata, el día que haga falta avísame. Yo tengo casco y lámpara. Por su parte, los familiares afirmaron que los mineros pudieron haber quedado atrapados sin oxígeno. Pues miren, no sé mucho de derrumbes a 146 metros de profundidad, pero yo creo que sí. En una demanda vigente, familiares de los mineros fallecidos exigen a Grupo México el pago de 3.500 millones de pesos por daño moral. En temas de estados, en el Estado de México, el primer tribunal de alzada de Tlantepantla confirmó la vinculación al proceso del influencer Fofo Márquez por feminicidio en grado de tentativa. Los magistrados coincidieron con el juez de control en que había suficientes pruebas de la conducta dolosa del imputado. Y si por pruebas suficientes se refieren a que hay un video donde se ve al güey en modo Marco Cortés contra Xochitl, entonces sí hay. Pero no me hagan caso, no soy abogada. En la Ciudad de México, un hombre de la tercera edad falleció por un infarto fulminante después de que dos policías lo amedrentaron con arma de fuego en la colonia Leyes de Reforma de la Alcaldía Iztapalapa. El equipo de reporteros de AVEJORMedia tiene los detalles. Un hombre de la tercera edad falleció por un infarto fulminante después de que dos policías lo amedrentaran con arma de fuego en la colonia Leyes de Reforma de la Alcaldía Iztapalapa. A decir de los testigos, la víctima se encontraba en el cruce de las calles Batalla Paseo de Ovejas y 10 de abril de 1859 en un puesto semifijo, cuando los policías en presunto estado de vredada llegaron intentando detener a dos jóvenes que eran perseguidos presuntamente por cometer una infracción. Al ser conocidos de la colonia, los vecinos ayudaron a los jóvenes y comenzaron una discusión con los uniformados. Una vez que los ánimos se calentaron, uno de los policías sacó su arma de fuego amedrentando al señor de 67 años de edad. La impresión fue tal que le provocaron un paro cardíaco. Forenses levantaron el cadáver y hasta el momento los vecinos indicaron que vieron escapar a los elementos responsables en la patrulla MX-038J1. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que los elementos fueron agredidos con arma blanca. Es la información para Bejorro Media. Ni hablar. Ahora vamos a nuestra sección. ¡Me mamo a opinar! La polémica de la sobrerepresentación en México se intensificó tras las elecciones del 2 de junio pues luego de los cómputos distritales realizados por la autoridad electoral, Morena y sus aliados obtuvieron una proporción de escaños en el Congreso mayor a la de su voto popular. Este fenómeno ha generado un férreo debate sobre la equidad y la representatividad de nuestro sistema electoral pues crea al menos tres amenazas graves a nuestro sistema democrático. Primero, perjudica la pluralidad democrática en el Congreso mexicano. Este órgano legislativo debe ser un reflejo de la diversidad política y social del país cuyo pluripartidismo incorpora diferentes ideologías e intereses para dar lugar a un debate más inclusivo que equilibre las diversas voces y necesidades de la sociedad mexicana. La representación proporcional y otros mecanismos electorales buscan garantizar que tanto las mayorías como las minorías tengan un espacio para influir en la legislación promoviendo así un sistema democrático dinámico y robusto que responda a la complejidad y riqueza cultural de México. No todo lo contrario. En segundo lugar, como ha señalado repetidamente Ciro Murayama, la sobrerepresentación de unos implica inevitablemente la subrepresentación de otros. Morena y sus aliados buscan que se les asigne un 20% más de escaños que su porcentaje de votos aumentando el 54% de votos obtenidos al 74% de curules y escaños. Debido a que es un juego de suma cero, pues el número de representantes es limitado, esto resultaría en una subrepresentación de los partidos opositores, generando una diferencia significativa entre legisladores oficialistas y la oposición en su conjunto. En otras palabras, si la coalición del gobierno obtuvo el 58.4% del voto de esta elección, con el tope constitucional podría llegar hasta 66.4% de legisladores, o sea, máximo 332 diputados. Nada más. Finalmente, la sobrerepresentación vía coaliciones afecta el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Desde hace años, las coaliciones de partidos políticos promueven la evasión del límite de 8% establecido en la Constitución. Pretender que ellos representen a todo el país significa ignorar la voluntad de quienes respaldaron a otras opciones políticas. Frenar este atropello constitucional es posible. Sin embargo, la supervivencia del sistema democrático frente a los intentos de socavar las condiciones de competencia electoral depende completamente de nuestras instituciones. Pero requiere de que, hoy más que nunca, cada uno de sus miembros asuma con firmeza su compromiso con la Constitución. En temas internacionales, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, insistió en la disposición de su país para dialogar con México y sanar las relaciones diplomáticas que se fracturaron tras la irrupción policial en la Embajada Mexicana en Ecuador. Extendió la mano y con un, ¿confías en mí? nos invitó a volar en su alfombra mágica. Un mundo ideal. Sí, va, sí. Perfect pitch. Sommerfeld subrayó la importancia del diálogo y expresó que Ecuador está abierto a resolver las diferencias mediante el entendimiento mutuo, ya sea con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador o con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. La ministra afirmó que la ruptura de relaciones diplomáticas fue una decisión unilateral de México y solicitó dejar el pasado atrás e instalar de nuevo una Embajada Mex en su país, de preferencia una donde resguarden criminales que ellos busquen porque ya vieron que así está más fácil apresarlos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, culpó este miércoles al grupo islamista palestino jamás de impedir que se llegue a un acuerdo de tregua con Israel. No, no me salgan con que el grupo terrorista que causó la guerra está siendo irracional y no acepta negociaciones bien intencionadas. Es que ya no se puede confiar en nadie, me cae. Desde Doha, Blinken aseguró que si en una negociación se llega al punto en el que una parte cambia sus demandas, incluso en cosas que ya habían aceptado, tienen que preguntarse si están procediendo de buena fe o no. Don Blinken, si me permite la pregunta, ¿acaba de decir que no sabe si jamás está actuando de buena fe? Para saber no más. En Kuwait, un edificio se incendió y dejó al menos 49 muertos y decenas de personas resultaron heridas. El incidente ocurrió al sur de la capital, donde vivían cerca de 200 personas. Bueno, 151 al cierre de esta edición. El director de pruebas forenses del Ministerio del Interior, Eid Al-Khwaihan, informó que la mayoría de las víctimas murió por asfixia. El dueño del edificio fue detenido. En los deportes se dio a conocer el calendario para la Copa del Mundo del 2026, en que los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán más de 10 partidos durante el torneo. ¿Cómo? ¿A poco decidieron no hacer partidos en Chiapas o Tabasco? No cabe duda que primero los pobres, a menos de que haya visitas. No se preocupen sobre este, luego les armamos un partido de algo que les guste. Peleas de gallos o de aluches o así. La Selección Nacional jugará su primer encuentro en el Estadio Azteca, el segundo en el Acron y el tercero otra vez en el Coloso de Santa Úrsula y tiene la posibilidad de jugar dieciséisavos y octavos de final en el mismo recinto si pasan en primer lugar de su grupo. O sea que solo van a jugar dos partidos en el Azteca. Golpe para el titular de la CONA de Ana Gabriela Guevara. Un juez ordenó la liberación de los apoyos para la selección de natación artística. El fallo definitivo señala que las seleccionadas deberán recibir la beca por sus méritos deportivos, la beca de referencia y los apoyos económicos por participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el Mundial de Fukuoka y los Juegos Panamericanos de 2023. La Real Federación Española de Tenis informó que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz harán pareja en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024. Yo, fan de su relación, amixes. Lo que asegura una férrea competencia en los demás países por ganar la medalla de plata, la verdad. Este anuncio se produce tres días después de que Alcaraz, de 21 años, ganó su primer Roland Grago, el tercer título de Grand Slam de su carrera. Por su parte, Nadal, de 38 años, ya tiene dos solos olímpicos, uno individual en Beijing 2008 y uno en dobles junto a Marc López en Río 2016. Se acabó el Daily de hoy. Ya no más. Pero oigan, no se pierdan, hijos de la guayaba, que viene más tarde. Es el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Suscríbanse y den like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Visiten nuestro sitio web, abejorro.com. Mándenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Vamos a hacer una dinámica en la que estar involucrados ya, yo es lo que vamos a decir. Si usted comparte nuestros contenidos de manera fiel durante, ¿qué, un mes? Un mes. Puede traer invitados. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Ah, también vaya a seguirme a mí por piedad. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. ¡Ey! 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 Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. Trabajamos en todas las redes sociales y видели que Curry, hacer en una nueva próxima serie de YouTube. Seleyani en esas redes sociales. ¿Y ya estáis? Y ya estáis en otra parte de acacia no tanto y observamos la procesadora.